Buenos días, solecitos. Espero que estén ahí muy bien, sonriendo, como siempre les pido, por favor, porque todavía es temprano y entre mejor sonrisa, pues mejor va a fluir el día. Vamos a tratar de hacerlo, aunque sea un ratito, unos cinco minutos, y verán cómo podemos contagiar a varios por ahí que lo necesitan. Por ahí estaba una frase que me gustó, vamos a sonreír por los que no quieren o no pueden. Entonces, bueno, pues solo tenemos el presente, solo tenemos el día de hoy y hay que aprovecharlo al máximo. Hay que vivir intensamente. Lo bueno y lo de dificultad también hay que disfrutarlo, porque es una oportunidad que nos da la vida de aprender. ¿Por qué? Porque a veces tenemos nuestras creencias demasiado rígidas, demasiado estructuradas, y hay veces que la misma vida nos hace ver que no son las cosas así constantes ni estables como queremos verlas, como controlarlas y que todo el tiempo estén igual. No puede ser posible porque la misma vida tiene su propio flujo, su propio ritmo, y es de sabio saber acercarnos a esta fuente de vida para poder entender que hay despedidas, hay encuentros constantemente, y que nosotros también debemos estarnos renovando, reinventando, recreando. Quien se lo toma muy personal es el que sufre. ¿Por qué? Porque no siempre es tan personal, no siempre es hacia ti. A veces las personas tienen sus propios problemas, tienen su propio mundo. Cada cabeza es un mundo, como decía una amiga, cada cabeza es una barbacoa. Y la verdad es cierto, porque cada quien trae sus cosas, cada quien trae sus propios mundos aquí adentro. Entonces, no siempre es personal, porque a veces lo tomamos muy personal. Ay, ya viste, mira qué cara me hizo, mira, es que me dijo, es que me hizo. Y la verdad es que entre menos personal lo tomemos, más podemos fluir y a lo mejor hasta podemos hacer que la persona cambie de actitud hacia nosotros. A veces también, cuidado, nos desquitamos con los que no tienen nada que ver. A veces andamos echando y echando y no nos damos cuenta de todo lo que sale de nuestra boca. Entonces, esta época, esta era de hacernos responsables, tanto de lo que pensamos como de lo que sale de nuestra boca y lo que hacemos. ¿Por qué? Porque es muy infantil estar nosotros diciendo, no es cierto, no, yo no hice eso. Cuando los demás están claramente viendo que nosotros estamos actuando de ese modo. Tampoco es de estarnos reclamando. Y también, solecitos amados, nadie nos pertenece. No podemos poseer a las personas, ni tampoco estar controlando lo que el otro hace, siente y dice, se van a desgastar, se van a enfermar y no van a llegar absolutamente nada, porque lo único que están haciendo es evadir lo más valioso que tienen, que se llama su propia vida. Si no se ocupan de su propia vida, ¿quién se va a ocupar de ella, señores? Si no se valoran, no valoran su cuerpo, su día a día, ¿quién lo va a hacer por ustedes? Hay momentos en los que estamos solos, hay momentos en los que nadie más va a estar más que nosotros, el espejo, y vamos a estar viendo qué tenemos. Si no lo valoramos, aunque sea lo poco que tenemos, ¿ustedes creen que el universo nos va a dar más? Claro que no. ¿Por qué? Porque si es esto y al universo no lo podemos engañar, es una vibración. Ni siquiera es de hablar. Nosotros podemos hablar de mucho, pero si en la vibración estamos de cierto modo, el universo eso es lo que nos va a dar ahí. Si estamos todo el día quejándonos que los demás nos hacen, que los demás nos dicen, estamos tirando nuestra responsabilidad. Y el mismo cuerpo nos está diciendo cómo estamos. Si nuestro abdomen está abultado, si nuestro abdomen está de manera hacia afuera, quiere decir que estamos entregando nuestro poder a los demás. Entonces hay que revisar cómo estamos en nuestras relaciones, porque las relaciones codependientes existen, pero también pueden sanarse, pueden hacerse de una manera más afectiva, más sana. Tenemos que ponernos las pilas, eso es el mensaje del día de hoy. Ponte las pilas solecito con tu propia vida, revísate qué es lo que estás haciendo, porque tú estás creando tu propio mundo diario. Diariamente le estás alimentando a tu ego o a tu mente o a tu corazón o a tu espíritu. Y tenemos diferentes cuerpos que tienen que ser alineados, ¿cómo? Encontrando puentes de conexión. Lo mental y lo físico ya está ahí, porque esa es nuestra educación. Nos han educado a ver nada más eso, a movernos en este mundo de sobrevivencia, de la economía, de la profesión o de lo que sea que tenemos en el momento. Está bien, tenemos que ser materialistas, no hay de otra. Pero hay algo más, eres algo más solecito que eso. ¿Por qué? Porque hay emociones que se están moviendo constantemente y diariamente. Hay pensamientos que ni siquiera te das cuenta y están constantemente moviéndose. Entonces, hay que buscar una guía, hay que buscar cómo hacerle para poder conectar con lo que somos y con lo que queremos hacer realmente. Ser congruentes es la clave, porque quien no es congruente es tóxico en su vida y con los demás. Y vamos a ver ahora, pues relacionándonos con esta conexión, con este día tan hermoso, caluroso por cierto. Solecitos, vamos a brillar y vamos a conectarnos a ver qué es lo que tenemos que reflexionar en esta semana. Por ahí subí en mi página un video de Urano en Tauro. Por ahí también habrá más videos. Entonces, contáctenme, conéctense. Y no hay nada como algo personalizado. Y en este caso vamos a empezar con Aries como siempre. Y para Aries llegan buenos mensajes, noticias. Aries, a tu puerta está tocando el amor. Y de ti depende cuál es tu creencia que tienes del amor. Porque a lo mejor está totalmente ajena a lo que realmente es. Y te puedes perder de este momento presente. Las relaciones están a la orden del día. Las amistades, las personas idóneas llegan a nuestra vida. Ya sea para bien o para mal, no importa. Porque si tenemos abierta la mente para aprender, entonces también ese alguien, aunque me haga parir chayotes, pues entonces quiere decir que algo la vida me quiere mostrar. Y en este caso, Aries, para ti esta semana tienes que pensar y meditar cómo estás creando tus relaciones y qué es lo que puedes hacer para poder acercarte más a los demás y romper esa, pues, coraza de egoísmo. Vamos ahora con Tauro. Para Tauro también llegan los mensajes positivos. Tienes que abrir tus oídos, Tauro. Hablando de Urano en Tauro, también nos está diciendo a todos que debemos poner mucha atención a nuestra garganta y a nuestros oídos. Porque a veces hablamos más de lo que escuchamos y ahí es donde creamos un conflicto. En este caso, la energía está positiva para Tauro. Entonces, nada más es que se relaje y escuche a su alrededor, vea las señales a su alrededor, cómo se está comunicando hacia el universo. Luego vamos con Géminis. Para Géminis, las cosas están calmadas esta semana. Por ahí hay muy buenas cosas que pueden llegarte. Simplemente lo que te pide de práctica esta semana es agradecer. Agradecer por lo que tienes, agradecer por las amistades, por lo que no tienes también agradecerlo y sentir que eres capaz de compartir mucho. Y tienes mucho que dar, Géminis. Deja esa mentecita loca y conéctate con ese corazón grande que tienes porque hay mucho que aprender de ti, Géminis. Sobre todo, felicidades por tu cumpleaños. Entonces, el sol ahí anda. Entonces, vamos a aprender todos de Géminis. Vamos ahora con cáncer. Para cáncer, las cosas también están muy tranquilas. Las aguas, por cierto, creo que está saliéndonos que esta semana vamos a andar bien tranquilos si nos movemos a nivel del agua, si nos movemos a nivel de las emociones. Ahí es donde está la clave en esta semana para estar a gusto, en paz. Vamos a hacer un espacio para meditar bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque antes de hacer algo, hay que primero conectarse aquí adentro, ¿sí? Bueno, ahora vamos con Leo. En este caso, Leo, andas un poco berranchudo. Puede ser que andes un poco movido y a lo mejor hasta tenso porque no hayas cómo acomodarte bien en ese trabajo, en esa relación, en este lugar. No hayas como tu lugar. Leo, lo que pasa es que ahorita se te está pidiendo mucho que salgas un poquito de ti mismo, que no te tomes las cosas tan personal, pero sobre todo vas a tener que romper creencias que has estado defendiendo hasta ahorita tan fuerte que ni siquiera te has dado cuenta que ya pasó, ya no puedes dejar el pasado atrás. Bueno, sí puedes si tú quieres. Y luego vamos ahora con Virgo. Para Virgo, rápidamente, es mucho corte, corte, corte. Virgo tiene que cortar con el pasado ya. Todo lo que no le sirve, bye, o si no, la misma vida le va a hacer que lo haga. Virgo, por favor, Virgo, haz caso. Para Libra, se trata de meditar mucho en las conexiones del amor. Realmente estás en el amor, Libra, porque tú vibras mucho en el amor, pero a veces te confundes con los demás y lo que los demás opinan. Tienes que irte ahí adentro porque por ahí puede estar tu felicidad. Tienes que verla y abrazarla. Vamos ahora con Scorpio. Ahorita se está cayendo muchas cosas que no te sirven. Scorpio, no llores si se te caen esos proyectos o si de repente sientes que tienes enemigos. En realidad no hay enemigos externos. Lo que te está pidiendo la vida es que finiquites todo aquello que no tiene una base, sobre todo base emocional y espiritual. Vamos ahora con Sagitario. Para Sagitario las cosas se van a detener un poco. No te desesperes. Es paciencia esta semana, Sagitario, se te van a dar las cosas en su momento y a su tiempo, por mientras aprovechalo hasta para relajarte. Vamos ahora con Capricornio. Para Capricornio se les salen las cosas tensas esta semana. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta, se le va a llegar así, se le va a clarificar, ya sea con a lo mejor una discusión o una persona o alguna situación. Se le va a dar ahí esa luz para que vea cómo es con las relaciones y qué tan tóxico está siendo hasta ahora en su vida. Vamos ahora con Acuario. Para Acuario, relájate Acuario, toma las cosas más a gusto, ponte un poco más geminiano y empieza a relajarte. No estés defendiendo tanta cosa, no siempre tienes la razón, suéltala, deja ir. Para Acuario esta semana es dejar ir, fluir y no tomarse tan a pecho lo que los demás piensan de ti. Vamos ahora por último con Pisces. Para Pisces es unirse un poquito más a su mamá, a la parte materna. Si tu mamá no está ahorita en la tierra, no importa, para eso está la conexión del corazón. Pero tienes que sanar mucho con esa parte materna porque es fundamental para todos nosotros. No importa cómo haya sido, es tu madre y tienes que tomar esa energía porque la necesitas. Y finalmente, pues, para todos nosotros viene una semana bastante tranquila y calurosa. Vamos a aprovechar esta tranquilidad y esta paz para meditar bien hacia dónde vamos a ir o qué es lo que estamos haciendo en nuestras vidas. Porque dentro de nosotros está el cambio, solecitos. Yo me despido, soy su bruja favorita, Seferet. Nos vemos la próxima semana y un abrazote fuerte de mi parte. Muchísimas gracias, Alice.